Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un look de maquillaje súper, súper fácil de realizar. Bien práctico, bien para usarlo a diario, ya sea para el trabajo, para ir a clases o para un fin de semana. Utilizando solamente una sombra en los ojos. Este es un look que he venido haciendo ya el último mes y medio aproximadamente y me ha gustado demasiado. Porque es un look que se ve muy natural, muy bonito y a la vez es muy fácil, muy rápido de realizar. Y me gusta utilizarlo sobre todo en fines de semana, ya sea para un almuerzo, si es que hay un cumpleaños, un baby shower, no lo sé. Algo bien práctico, bien sencillito. Así que espero que a ustedes también les guste. Habiéndoles dicho todo esto, ahora sí, vamos a comenzar. Bien, voy a iniciar con el rostro. Voy a estar utilizando este primer de la marca Catrice. Que siéndoles honesta, tengo sentimientos encontrados con esta prebase. Ya la estoy utilizando bastante tiempo con diferentes bases. Y la verdad es que tengo sentimientos encontrados. Voy a hacerles un video donde les voy a estar hablando de esta base. Bueno, de esta prebase y de otros productos también. Pero mientras tanto, voy a probarla por primera vez con otra base. Para seguir jugando con ella y ver qué tal me funciona. Como base voy a estar utilizando esta que es la Healthy Foundation de la marca Physicians Formula. Esta base me ha sorprendido tantísimo. Porque es una base que no te promete básicamente nada. Cuando les leí la descripción, esta base se enfocaba simplemente en lo saludable y beneficiosa que puede ser para tu piel. No te decía que era de larga duración, que iba a minimizar poros, que iba a ser matificante, nada. Pero realmente me ha sorprendido. Ese día que la probé me ha durado todo, todo el día. No le hice un pongámoslo a prueba a esta base precisamente porque no te prometía nada. Entonces, creía que no tenía sentido el hacer un pongámoslo a prueba a una base que no promete nada. Y al hablar tanto de que iba a ser una base muy saludable, entonces sentía que quizás no iba a durar demasiado en la piel. Más al contrario, es buenísima esta base. Pero sí, el tono me hace un pelito oscura. Así que voy a estar utilizando este aclarador de L.A. Girl. Como pueden ver, ya lo llevo hasta la mitad. Este producto realmente es un salvavidas y siento que es un básico en cualquier kit de maquillaje. Y lo único que voy a hacer, vean ahí, es aplicar un puntito. Y lo voy a estar mezclando únicamente con los dedos. Y aumento un poquitito más. Y ahora sí, me voy a pasar a la esponja de E.L.F. para empezar a difuminar. Esta esponja la estoy amando a más no poder porque realmente siento que no absorbe prácticamente nada del producto. O sea, ya la he venido utilizando cuántas veces será. Unas seis veces peligro más. Y quiero que vean que, o sea, no se ensucia. La esponja no absorbe casi nada de producto. Y eso hace que no se ensucie. Al menos yo siento que no se ensucia tan rápido. Entonces, quiero que vean ahí que parece que la aplicación de ahora fuera la única aplicación que tuviera. No siento que ha absorbido nada ni de esta ni de todas las anteriores bases que he utilizado. Entonces, realmente es muy muy buena. Obviamente ya tengo que, ya tengo que lavarla. Voy a lavarla pronto. Pues que el verla así prácticamente limpia. Así como que la siga usando y la siga usando. Y no sienta necesidad de lavarla. Pero bueno, ahí está la base. Como pueden ver, se ha difuminado súper rápido. Y esta es una base de una cobertura ligera a media. Pero se puede construir si es que quieres más cobertura. Yo como estoy buscando un look muy para diario. No voy a aplicar una segunda capa. Sino que directamente me voy a pasar al corrector. Voy a estar utilizando este que es el de Colourpop. Es el No Filter Concealer. Y con la punta de la esponjita paso a difuminarlo. Y el residuo también me lo llevo a los párpados. A modo de emparejar el tono de mi párpado. Y de prebase también de la sombra. Bien, como polvos para sellar todo el rostro. Voy a estar utilizando estos que son los de Airspun. Voy a iniciar tomando un poquito con esta brochita. Para sellar primero el área de las ojeras. Borro el exceso y paso a sellarlo. Estos polvos son buenos. Son súper buenos para sellar. Pero sí son algo pesados. Y tienen un olor bastante, bastante peculiar. Que si tú eres sensible a los olores. Muy probablemente no te vaya a gustar. Tiene un olor, como dicen, como a perfume de abuelita. Pero es súper fuerte el olor. Entonces, sí, a mí no me molesta. Pero tampoco es algo que sea de mi agrado. O sea, sí lo tolero. Pero preferiría que no tenga ese olor. Sin embargo, alguien que no tolera. Que es muy sensible a los aromas. Muy probablemente no le vaya a gustar este polo. Entonces, en ese caso, sí recomendaría que se alejen de él. Porque créanme que el olor es bastante fuerte. Como bronzer, me voy a ir al Hoola de Benefit. Y con este le voy a estar devolviendo la dimensión a mi rostro. Y vean que con bien poquito producto, es suficiente. El acabado de este bronzer es bien natural. Se ve súper lindo. Y el tono me encanta. Como iluminador, estaré utilizando el Mary Illuminizer de la marca de Devon. Que este no es tan tan foco. Pero sí se ve súper súper bonito. Y para un look así, bien de día. Me encanta como refleja. Y por último, como rubor, me iré al de Essence. Este es el Matte Touch Blush. En el tono 10, Pitch Me Up. Que saben, es mi favorito. Y así es casi como terminamos el rostro. Ahora sí nos vamos a ir a los ojos. Y en los ojos, lo único que voy a estar aplicando es esta sombra líquida. Esta es de la línea Metal Shock de la marca Essence. Es en el tono 02 Stars and Stories. Y esta es una sombra con brillos, con un tono rosadito. Hay un montón de marcas que traen ya este formato de sombra líquida. Y la verdad es que me ha gustado demasiado hacer este look. Quiero que vean que lo único que voy a hacer es, con la misma brochita de esta sombra líquida, voy a empezar a marcar la cuenca y a rellenar todo, únicamente dibujándolo con la brochita. Y lo que hago es sacar como que una colita. Estoy haciendo como si hiciera todo un cut crease. Exactamente eso hago. Dibujar todo el párpado. Y saco aquí una colita, lo uno hasta abajo y listo. Relleno todo el párpado móvil. Esto le da un aspecto como de párpado mojado. Se ve súper, súper, súper bonito. Así que voy a hacer exactamente lo mismo en el otro ojo. Y listo, así es como se ven ambos ojos. Como pueden ver, le da ese aspecto de párpado mojado súper bonito. Ustedes pueden utilizar ya sea una sombra líquida o una sombra prensada, pero que sea con acabado, con shimmer también, de la misma manera. Y de ahí dejo a que esta sombra termine de secarse. Ya ha pasado aproximadamente un minutito y ya siento que la sombra se ha secado. Un dato importante, sí, sobre todo de esta que es la de Essence, es que no es bueno aplicar capa sobre capa. De hecho, yo solo aplico una capa y listo, dejo que se seque. Porque este sí tiende, si le aplicas más capas, tiende a después craquelarse o empezar a quebrarse. Entonces, mientras menos producto de este ponga, si es una sola capa, está perfecto. Ahí lo dejas y el producto se va a secar y te va a aguantar bastante bien. Ahora sí, me voy a ir con un delineador líquido negro. Hacer un delineado bien delgadito y con la alita no demasiado larga, sino bastante cortita. Para darle como que el toque final a este maquillaje. Y así de sencillo realizaríamos los ojos. Voy a estar utilizando este delineador de Wet n Wild, que es el H2O. Y listo, este es un delineador un tantito complicado de utilizar porque la brocha no es tan suavecita. Es bien rígida y es un tanto gordita, casi quizás fuera más larguita, quizás sería un poco más sencillo manejarlo. Pero funciona. El producto en sí es bueno. Tiene un acabado mate y es bien negro, que eso es lo que me gusta. Ahora sí, como pestañas postizas, voy a estar utilizando las Whispies de Ardell. Ustedes, si quieren, pueden dejarlo sin pestañas postizas. Yo para cámara siempre me pongo pestañas postizas porque las luces comen muchísimo el maquillaje y sobre todo las pestañas. Entonces, si a las mías únicamente les pongo rímel, en persona se pueden ver muy bonitas. Pero en cámara es como si no tuviera pestañas. Entonces, ustedes, les repito, pueden utilizar con o sin pestaña postiza este maquillaje. Si es que lo quieren para uso diario, yo ahora voy a estar utilizando estas pestañas que no son demasiado cargadas. Y me gusta como se ve, son larguitas. Y pues obviamente va a ser el complemento perfecto para este maquillaje. Y listo, teniendo las pestañas ya aplicadas, ahora sí voy a pasar a poner rímel tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Voy a estar utilizando este de Yuya que lo uso para diario y es súper, súper bueno. Se los recomiendo un montón. Y ya para finalizar, en los labios voy a estar utilizando este labial que es de los Lippy Sticks de Colourpop. Este es en el tono Happy Thoughts. Este es un labial mate en barra. Y vaya, tengo que hacerles un video hablándoles únicamente de estos labiales que son los Lippy Sticks. Tengo que hacerlo. Pero bueno, voy a pasar a aplicarlo. Y listo, ahí lo tenemos. Aquí en los labios ya al tener los ojos muy suaves, podemos jugar un poquito más con las tonalidades de los labios. Si quieren utilizar un rojo o un morado, no lo sé, o colores así nudes, más claros. Pueden utilizar cualquier color de labial porque en los ojos no tenemos básicamente nada. Es un look muy sencillo. Entonces ahí sí podemos jugar un poquito más con los labios. Y ya para terminar, voy a estar utilizando este fijador de Milani para sellar todo nuestro maquillaje. Que aparte huele súper, súper rico. Y listo, chicas. Así es prácticamente como terminamos este maquillaje. Espero que les haya gustado. Coménteme, déjeme saber también si les gustaría ver más de estos maquillajes utilizando solamente una sombra. Que son maquillajes fáciles de hacer para todos los días, para un fin de semana. O también se pueden hacer maquillajes que sean un poquito más llamativos o más coloridos. Así que espero que este video les haya gustado. Y si fue así, ya saben, no olviden darle like, suscribirse en el botoncito rojo. Y activar también la campanita para que YouTube les notifique a apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.